Tengo la vida perfecta. Mi sueño de tener algo así ya murió. Este hechizo lo mandaron especialmente para ti. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Falta poco para el gran día. Voy a ser la mujer más. Hashtag feliz del mundo. Comenzamos el día con su entrenadora de body barry. No es body barry, es body bar. Body bar. 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 ¡Mamá, los huevos! ¿Te quemaron? ¡Joder chinga! Por favor, quiero volver a casa. Hoy amanece en este cuerpo. O sea, por dentro sí soy yo, pero por fuera, obvio no. Entonces, lo que quiero es regresar a mi vida, a mi familia. Nadie las puede ayudar más que ustedes mismas. Puta... O sea, me caso en un mes con el quinto hombre más rico de México. Pau, nueve de la noche, echa un culito. Sharp. Vámonos pelón. Pendejo. Pendejazo. Yo no puedo perder a mis hijos y a mi esposo. ¡Chungis! Te ves re chula. Tenemos que aprender de esto, Paco, y regresar. Quiero que te quedes aquí, conmigo. Entiende que yo quiero que te quedes aquí, bailando conmigo. Este no es mi cuerpo. Tampoco el mío. Y una pendeja me está jodiendo la vida. ¡Tíralo un diente! ¡Dale una patada en los huevos! Quiero que te quedes aquí, conmigo. La cuenta, por favor, que estamos esperando. Tiene que yo quiero que te quedes aquí, bailando conmigo.